Explorador, el inicio de la Revolución Mexicana en 1910 por la familia de los hermanos Cerdán en Puebla, es uno de los hechos más importantes y dramáticos de la historia de México. Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán dejaron sus nombres plasmados en la historia para siempre. ¿Pero usted sabía que Carmen estuvo muerta antes de su gesta revolucionaria? Hoy hablaremos de cómo Carmen Cerdán volvió de la muerte. Tenía 16 años cuando conoció el inframundo y regresó a la vida. Ese día, su madre María del Carmen Alatriste la encontró tendida en la cama con el brazo izquierdo caído sobre el piso de duela. Carmen Cerdán estuvo muerta durante varias horas producto de la catalepsia. La joven fue declarada muerta por un médico chambón que diagnosticó sin el rigor debido. La noticia se transformó en el chisme que recorrió las calles de Puebla. Se murió la señorita Carmen Cerdán. En su lecho, Carmen Cerdán pudo percibir el movimiento y la preocupación de su hogar. Quiso ponerse en pie, pero la catalepsia le impidió moverse. No logró abrir los ojos, estaba paralizada. En estado semiconsciente, ingresó a un túnel negro. Percibió pequeños brillos, pero seguía sin controlar sus movimientos. Su madre tomó un pequeño espejo y lo colocó cerca de la nariz de Carmen, como lo había hecho el médico que la declaró muerta. Esperó y esperó hasta percatarse de la leve sombra reflejada en el vidrio. Carmen Cerdán estaba viva. Ante el estupor de la familia, abrió los ojos por fin. Carmen Cerdán Alatriste murió en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1948. Sus restos, junto con los de sus hermanos Aquiles y Máximo, descansan en lo que fue su casa, hoy Museo Regional de la Revolución Mexicana. La futura heroína fue al inframundo y volvió para iniciar la revolución mexicana. Julián de Jesús Peña, explorador.